¡Hola, borracha! ¡Quiero llegar a casa! ¡Ni una agresión sin respuesta! ¡La noche y la noche también son nuestras! ¡Ni un líder! 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 ¡Nos queremos vivas! ¡Libres y unidas! ¡Nos coltando pantalón! ¡Respetame, cabrón! ¡Aquí está tu manada! ¡Aquí está tu lado! ¡Aquí estoy luchando! ¡Porque no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡La violencia que no ves! ¡El patraco es un juez! ¡Ni un líder! 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 ¡Soled! ¡Manolo! ¡Hazte la cena! ¡Soled! ¡No somos veinte! ¡Más como pillones! ¡Tenemos más! ¡Miles más! ¡Miles más! ¡Más! ¡Más! ¡Más de un propio nombre! ¡Una con otra! ¡Nos vamos a liberar! ¡Oh compañera! ¡Oh compañera! ¡Vente conmigo! ¡El patraco va a caer! ¡Va a caer! ¡Oh compañera! ¡Vente conmigo! ¡No somos veinte! ¡Vivinista quiero creer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!